Y ya tenemos en los primeros minutos de nuestro panel informativo la comunicación con la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en la Dirección Provincial de Salud. Doctora, hoy en la mañana el doctor Duranda va a conocer 16 casos positivos al nuevo coronavirus en la provincia de Granma. De ellos, 13 pertenecen al municipio de Bayamo. Sigue siendo la capital provincial el municipio que mayor cantidad de casos reporta en las últimas jornadas. Buenas tardes, le escuchamos. Sí, Yunel, buenas tardes para ti y para todos los amigos televidentes. Sí, efectivamente de las 248 muestras recibidas en las últimas 24 horas, 16 fueron positivas. De las 16 pertenecen 3 al municipio de Bayamo, 2 a Cautocristo y 1 a Manzanillo. De las 13 del municipio de Bayamo pertenecen a los consejos populares San Juan, Jesús Menéndez, Camilo Sinfuego, Trinidad, Antonio Guiteras y Ciro Redondo. Como ven, sigue siendo el municipio de Bayamo hoy el que mayor cantidad de casos reporta. Hoy tenemos ya el acumulado de nuestra provincia es de 440 casos. De ellos se mantiene la cifra de 107 viajeros, 349 autóctonos y ya tenemos 50 pacientes en edad pediátrica confirmados a la COVID. En estos momentos tenemos ingresado un total de 289 pacientes, de ellos 53 confirmados, 74 sospechosos. Tenemos 19 pacientes en Santiago de Cuba y 143 contactos. Los pacientes que tenemos en Santiago de Cuba, bueno, la evolución es la misma que referimos ayer. Los dos pacientes reportados graves evolucionando bastante estable, con una evolución bastante satisfactoria. Y, bueno, el paciente que reportamos crítico, crítico estable. Esa es la situación epidemiológica hoy de la provincia de Yunel. Doctora, nos gustaría, como ya es habitual, conocer detalles de los pacientes ingresados, la evolución. Si existe alguno, digamos, reportado de grave o de crítico, ¿cuál ha sido la evolución de estos pacientes? Bueno, repito, ya, como dije anteriormente, dentro de los 19 pacientes que tenemos en Santiago de Cuba, de ellos tenemos dos pacientes reportados graves y un paciente reportado crítico, los tres pacientes estables, sin, en el caso de los pacientes graves, evolucionando hacia la mejoría, y en el caso del paciente crítico, crítico estable. Doctora, un televidente envía un mensaje preguntando por una enfermera que regresa de cumplir misión en el exterior. Se le realizó PCR al salir del país donde ella se encontraba. Fue negativo, llegó a La Habana, se le hace PCR negativo también. Cumplió aislamiento en la capital cubana y ahora regresa a Bayamo. La pregunta es, ¿debe hacer aislamiento al llegar a Bayamo, aun cuando ha dado negativo a estos dos PCR y además hizo un aislamiento en la capital cubana? Bien, Junior, el protocolo a seguir ante los viajeros. El viajero procedente del exterior, se le hace el PCR cuando sale de su país, se le hace un PCR cuando llega al país, se lleva para un centro de aislamiento y se le hace el PCR al quinto día, que como me referí yo en el día de ayer, es el PCR que para nosotros tiene un mayor valor. Por favor, si ella fue aislada en la capital y se le realizó ese PCR del quinto día y ella trae su certifico de que ese PCR fue negativo y de que ella cumplió allí su aislamiento, no es necesario que la paciente aquí vuelva a ser llevada a un centro de aislamiento. Sí tiene que terminar en su vivienda el aislamiento epidemiológico durante 14 días. Pero si no trae ese certifico de que se le hizo el PCR el quinto día, porque de acuerdo a lo que me hablan en la nota del televidente, me habla de dos PCR nada más, el de salida del país y el de la entrada. Si no se hizo el PCR del quinto día y no hay un certifico de que estuvo aislada, al entrar a nuestra provincia sí tiene que cumplir con el aislamiento. Doctora, otro televidente pregunta acerca del protocolo a seguir con las personas que se encuentran en aislamiento por sospecha de contraer el coronavirus. ¿Cuál es el protocolo, digamos, para el traslado de esas personas a los lugares de aislamiento cuando llega el resultado del PCR, si es negativo? ¿Cómo debe ser, digamos, el protocolo para salir de ese aislamiento, para llegar hasta su casa? Bien, una vez que el paciente se ingresa en un centro de aislamiento porque tenía sintomatología y fue un antígeno positivo, ingresa como un caso sospechoso. Si al realizar el PCR, ese PCR llega negativo, el paciente se le da de alta, se traslada del centro de aislamiento en el transporte destinado en el municipio donde pertenece hacia su vivienda y ahí continúa su vigilancia por el equipo básico de salud. Ese es el protocolo a seguir. Por supuesto, el transporte que se utiliza para llevar a los sospechosos no debe ser el mismo para darle de alta a los que ya salen como negativos del aislamiento, ¿verdad? O si es el mismo, debe desinfectarse. Así es, Yunel. Existen, los municipios tienen distribuido su transporte por las diferentes áreas de salud y cada vez que ese transporte llega a un centro con un grupo de pacientes, se desinfecta este transporte. Doctora, ayer en nuestro diálogo a través de la línea telefónica usted aclaraba cómo está diseñado el sistema para la realización de la pesquisa en nuestro territorio. Recordemos que Vayamo retrocedió a la fase 3, pero el resto de la provincia se mantiene en nueva normalidad. Y existen códigos en el protocolo para la pesquisa, tanto en una etapa como en la otra. Sin embargo, hay televidentes que siguen comunicándose con nosotros preocupados porque no se está realizando la pesquisa en su área de salud o porque hace varios días por allí no pasa el personal que debe realizar la pesquisa. Y por ejemplo, me llama la atención cómo un mensaje de Rancho Viejo en la comunidad de Media Luna nos escribe una madre que está preocupada porque tiene una niña de un año que padece de asma bronquial. Al lado de su casa vive su abuela, que es hipertensa. Su abuelo tiene cáncer y dice que está preocupada porque desde hace varios días allí no se realiza la pesquisa. Bien, Yunel, que analizaremos este caso con el municipio de Media Luna. Como yo me referí en el día de ayer, todo aquel paciente que tenga una insatisfacción con la pesquisa debe dirigirse a su área de salud, debe localizar las autoridades de su área de salud. Si no ha tenido respuesta en el consultorio con su equipo básico de salud, su médico o su enfermera debe dirigirse hacia su policlínico. No obstante eso, este caso en particular lo vamos a revisar con el director del municipio de Media Luna. Claro, por eso, doctora, le tramitaba esta queja de Rancho Viejo porque es un sitio muy puntual y además, como estamos haciendo el programa solo a través de la vía telefónica, pues por eso tramitaba con usted esta inquietud. No estamos exentos de problemas, no estamos exentos de dificultades. Incluso anoche una televidente me llamaba, doctora, para que le preguntara a usted acerca del comportamiento del estado de salud del personal, precisamente, de salud pública, valga la redundancia. Si hay, digamos, personal de este importante sector que se ha contagiado con la enfermedad, cuál ha sido la evolución de ellos, cuál es la situación que hoy presenta. Y yo me alegro de ese tipo de llamadas porque se están preocupando por la salud de quienes velan por nuestra salud. Así es, Yunel. Efectivamente, nosotros hemos tenido también personal de salud ya como sospechoso y como confirmado. Tenemos pacientes hoy, personal tanto médico como enfermeras, como estudiantes de medicina. Ya hemos tenido varios casos ya sospechosos y confirmados. Tenemos hoy también personal ingresado en los diferentes centros de aislamiento con positivos a la COVID. Son parte de nuestra población, son parte de nuestro pueblo, es personal que está arriesgándose cada día, día a día, enfrentando esta situación al igual de conjunto, hay codo a codo con nuestro pueblo y también están en el mismo riesgo. También tenemos personal de nosotros que se ha enfermado. Afortunadamente, no hemos tenido que lamentar que ninguno llegue al estado crítico, pero sí también hemos tenido personal enfermo y hoy actualmente tenemos personal hospitalizado, tanto sospechoso como confirmado. Doctora, el diálogo con usted se hace extenso y a nosotros nos alegra porque, en definitiva, yo vengo siendo como una especie de puente entre la preocupación de los televidentes y usted, que es la voz autorizada en materia de salud en nuestro programa Panel Informativo, algo que, en nombre del equipo de trabajo del sistema informativo de la televisión en la provincia, no me canso de agradecerse los tiempos que usted dedica a este intercambio con los televidentes. Varias personas se preocupan por la entrada de personas al hospital Carlos Manuel de Céspedes, pero muy específicamente al departamento o al área de ginecología y también se preocupan porque a la entrada del establecimiento hay un pomo, como está establecido, para el lavado de las manos, con hipoclorito, con agua jabonosa. Sin embargo, se preocupan que ese pomo lo toca a todo el mundo y que porque la persona que está al cuidado de ese pomo pues no se lo va aplicando a las personas que entran. Al mismo tiempo, me gustaría que usted reiterara las medidas que ha adoptado Salud Pública para la entrada de personal a las instituciones hospitalarias. Así es, Yunel. Viene muy... O sea, me satisface que hayas hecho esa intervención porque precisamente yo acabo de llegar del hospital Carlos Manuel de Céspedes y vi con mucha preocupación, veo con mucha preocupación la cantidad de personas que hoy están en las afueras del hospital, en los alrededores. En el hospital adentro se está tratando de controlar la afluencia de pacientes adentro, vi los pasillos bastante vacíos, pero es llamativa la cantidad de personas que están en los alrededores, ahí, por los alrededores del cuerpo de guardia, por ahí por donde está la policía, por allá por la parte de las consultas externas y esto realmente es preocupante porque como yo decía, el hospital es un lugar que van personas enfermas, es un lugar que están circulando varios virus, varios gérmenes y se hace un lugar de altísimos riesgos. Nosotros hacemos un llamado hace varios días y yo lo reitero a la población a que hoy hay que hacer un uso racional de los servicios que tenemos a nuestra disposición y todo aquello que hoy no constituye a una real emergencia y pudiéramos posponerlo para después, por favor, hacerlo, reflexionar. Nosotros tenemos cuerpos de guardia 24 horas en todas las áreas de salud. No hay por qué atiborrar el cuerpo de guardia del hospital Carlos Manuel de Céspedes. Muchas veces, muchas de las cosas que hoy se le hace a un paciente en el hospital porque van directamente allí, perfectamente se le pueden hacer en un cuerpo de guardia de un policlínico. Y realmente sí nos llamó la atención todavía la cantidad de pacientes que hoy está acudiendo a este hospital. Con relación al cumplimiento de las normas de bioseguridad, allí es responsabilidad del centro garantizar totalmente la responsabilidad de garantizar que exista una persona en la puerta que sea la que le desinfeste las manos al personal que va a entrar. O sea, no se puede poner un frasco y dejarlo que espontáneamente todo el que vaya a entrar utilice ese frasco. Tiene que ser una persona encargada de esto y esto lo vamos a revisar. Y con relación a las medidas que salud ha adoptado, precisamente la disminución de los pacientes al hospital es una de las más importantes. Porque en primera, para minimizar el riesgo de la población y del personal que está allí prestando el servicio. Eso en primer lugar y es vital. Y lo segundo es liberar espacios, desocupar el hospital, para que en caso aquel, pensemos en el peor escenario, pensemos en que vamos a continuar con un incremento considerable de casos y que sea necesario. En nuestra provincia, el hospital destinado a la COVID es el Celia, pero en el peor escenario, que el Celia se llene y sea necesario ya la utilización de este hospital, del hospital Céspedes, es necesario tener espacios liberados, tener camas liberadas. Entonces, bueno, una de las medidas que precisamente ha adoptado salud es eso, el uso racional de las capacidades que allí tenemos, el limitar el acceso del personal, la suspensión de las visitas, la suspensión de las visitas a este servicio. Quería aclararle a la población que nosotros no hemos suspendido ningún servicio de consulta externa ni de interconsulta. La proyección comunitaria que es que se llevan los especialistas hacia los municipios, esta se ha mantenido, en ningún momento se ha dejado de usar, ni siquiera cuando la provincia estaba en la fase de transmisión el año pasado, se dejó de utilizar este servicio. ¿Por qué? Porque es un servicio que acerca nuestros especialistas a la población en su propio policlínico, en su propio municipio. Esto se garantiza durante todo el mes, ya los municipios tienen su programación, todos los especialistas nuestros de todas las especialidades, excepto dos o tres especialidades que son vital, que el servicio tiene que ser en el hospital, el resto, hoy esos especialistas van hacia los municipios, van hacia los policlínicos. Por eso es tan importante el llamado a la población a hacer un uso verdaderamente racional de los servicios que hoy brindamos en el hospital Carlos Manuel de Césped. Muchísimas gracias, doctora. Por último, un estudiante de medicina de quinto año del municipio de Guisa pregunta, ahora con la limitación de la movilidad hacia y desde Bayamo, ellos tienen que rotar por las áreas de salud de Bayamo. ¿Usted conoce, tiene alguna información al respecto a los estudiantes de medicina de ciencias médicas que no son de Bayamo? Bueno, no, yo específicamente ahora no tengo la información de cuál ha sido la disposición del rector, del rectorado de la Facultad de Ciencias Médicas en este sentido, pero bueno, sí me puedo documentar bien hoy y bueno, mañana dar una información certera. Lo que le puedo decir es a ese estudiante que se dirija hacia sus profesores, su tutor, el personal que lo atiende desde el punto de vista docente buscando una respuesta, pero bueno, ya yo mañana esclareceré un poco más este tema. Bueno, muchísimas gracias doctora por toda esta aclaración, por la información, por actualizarnos de la situación epidemiológica que tiene hoy la provincia de Granma. Orfeo, un televidente que está viendo el programa, dice, buenas tardes, me preocupa la cantidad de personas que se encuentran en las calles, específicamente en la calle Saco y en General García. No sé si tenemos listas unas fotos que nos hicieron llegar que pudiéramos comentarlas con ustedes, verlas en este momento. Ahí tenemos, miren, esto es General García, esquina Figueredo, la cola para la tienda Agua y Jabón. Esta mañana yo estuve allí, no fui yo el que hizo las fotos, pero esa aglomeración de personas era, entre otras cosas, para comprar colonia. Miren ustedes, lo que puede provocar la colonia es la dispersión del nuevo coronavirus, porque, como he dicho en otras oportunidades, si en ese lugar estornuda uno con coronavirus, oiga, mañana las cifras se disparan en esta provincia de Granma. pero esa imagen no es única, no es exclusiva, hay muchas más en muchas otras partes de la provincia de Granma y específicamente en la ciudad de Bayamo. De todas maneras, la alerta está hecha, el llamado de atención está hecho para que las personas tomen, digamos, nivel de conciencia de la situación que estamos viviendo en Granma la cantidad de casos positivos va en ascenso y si no somos lo suficientemente responsables no vamos a poderle ganar esta batalla al nuevo coronavirus, que sólo se la podemos ganar con la disciplina nuestra, el Estado, el país, las diferentes instituciones hacen todo el esfuerzo y ponen todos los recursos a disposición de la salud de las personas, pero nosotros tenemos que ser responsables no podemos dejárselo todo al otro y hay un mal común en el que nos acostumbramos a como dice el refrán ver la paja en el ojo ajeno y no debe ser así, nosotros tenemos que ser responsables, cuando usted le reclama a alguien le dice sí, pero es que aquel lo está haciendo, no, 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 preocúpese por usted, cumpla usted con las medidas y si así lo hacemos todos entonces vamos a mejorar, entonces vamos a cumplir y entonces las cifras de contagiados va a disminuir, alguien me comentaba hoy, fíjate que mientras las cifras de contactos sea elevada, mientras las cifras de aislados sea elevada, elevada va a ser también la probabilidad de cifras de casos positivos al nuevo coronavirus y una persona contagiada puede complicarse con la enfermedad y lo puede llevar a la muerte o quizás usted lleve la enfermedad mata la casa y provoque la muerte de algunos de sus seres queridos piense así vamos a hacer una pausa y al regreso tenemos otro contacto con exteriores con exteriores